Tenemos el reto de primero esperar la actosia evidentemente e iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes a lo que ha sucedido. No queremos dar detalles ni avanzar muchas cosas referente a la escena porque queremos primero tener todo a mano para que la investigación pueda ser fructífera. ¿Pero podría tratarse de algún robo, magistrado? Bueno, hasta ahora presenta algún tipo de golpe de contusión en el área de la cara y ya en lo adelante el INACI nos dirá por dónde nos está encaminando la investigación. ¿Se trajeron algo, magistrado? Hasta ahora es la información que puedo darle. ¿Alguna presada? Tenemos una persona para que me meto.